Las aguas del Báltico esconden secretos y trampas mortales. Miles de naufragios se encuentran en el fondo y algunos son el hogar de tesoros inimaginables. El verano pasado, en las afueras del archipiélago finlandés de Aaland, los buzos recuperaron los restos de un barco. Transportaba lo que podría ser el champagne más antiguo del mundo. 168 botellas del preciado Néctar han resurgido. Su edad, casi 200 años. El buzo local Christian Extroma tuvo el privilegio de tomar la primera botella. La bebimos inmediatamente en la cabina. Fue el primero en abrir la botella. Luego me puse un poco más sofisticado y la servimos en vasos de plástico. El miércoles fue el turno de los etnólogos de disfrutar de un sorbo del champagne de los océanos. Dos botellas se abrieron y, con gran placer, los etnólogos deleitaron sus paladares. Para el sueco Richard Jullin, el frío y la oscuridad del fondo marino de Aaland permitieron que conservase su sabor. La ubicaría entre las mejores 300 o algo así. Realmente es un gran champagne y resulta sorprendente con esa edad. Probablemente haya sido mejor hace 100 años, pero sigue siendo fresco y bueno. Todo un alabo al venir de un etnólogo que degustó más de 7000 tipos de champagne. El valor de una de estas botellas se aproximará a los 100.000 euros. Un poco más dulce que los vinos actuales, el champagne de Aaland viene de dos casas diferentes, Juglar y Veuve Clicot, ya que se pudieron rastrear sus orígenes gracias a los corchos. Es extremadamente floral. Ayer en particular, cuando recién abrimos la botella, percibí una explosión de perfumes, de flores. Creo que son flores que no existen más en la tierra, porque me puedes preguntar a qué flor, pero no podría decir con certeza, es esta flor. O tal vez es un ramo de flores, pero realmente es impresionante. Podría ser un perfume de una mujer. Por el momento, el gobierno local de Aaland decidió donar cinco botellas al museo local. Otras dos pronto serán subastadas para el beneplácito de los coleccionistas.